6 muertos es el registro que se tiene por el terremoto de 8.2 grados en Chile. La presidenta Michelle Bachelet declaró zona de catástrofe a las regiones del norte, Arica y Tarapacá. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos canceló la noche del martes la alerta del tsunami emitida para Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. En un nuevo boletín, el organismo que monitorea los maremotos en el Pacífico confirmó que se generaron variaciones en el nivel del mar luego del terremoto, pero sin la intensidad suficiente para ser destructivas. Alrededor de 3.500 habitantes del estado de Morelos se dieron cita ayer en la tarde en el Zócalo de Cuernavaca para protestar por la inseguridad pública, los secuestros y crímenes violentos que se viven en dicho estado. En la movilización participaron víctimas de secuestro, robos y asaltos, así como seguidos de adultos y personas de la tercera edad, al igual que empresarios, productores y líderes de organizaciones civiles. En aras de agilizar la ejecución del nuevo sistema de justicia penal en Tabasco, el gobierno federal asignó al estado una bolsa inicial de 186 millones de pesos para acciones en materia de capacitación, asistencia técnica, infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información. Así lo informó María de Los Ángeles Fromour Rangel, titular de la Secretaría Técnica del Congreso de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, al gobernador Arturo Núñez Jiménez.